¡Muy bienvenidos! A partir de este momento vamos a compartir muchísima información, como siempre, por la pantalla de Canal Provincial. Y usted ya sabe, mi nombre es José Cuello y estos son los títulos para hoy. Expo Escobar 2023. Mega eventos de negocios y más de 550 stands. Allí estuvieron figuras importantísimas como el Ministro de Economía, Sergio Massa, y Guado de Pedro. San Miguel, mega estafa inmobiliaria. Hoy les contamos precisamente lo que pasó. ¿Quieren tomar un edificio para que la justicia no lo remate? Hablamos con los damnificados. Y llega la colecta anual de Cáritas. Abrir el corazón, eso es lo importante. Hoy le damos todos los detalles, puesto que hablamos con Monseñor Damian Danini, el Obispo de San Miguel. Monseñor Damian Danini, el Obispo de San Miguel. Ya estamos listos y preparados para comenzar con toda la información, como siempre. Pero usted sabe que nuestra rutina es contarle. Primero, que estamos en las redes sociales. Las 24 horas estamos disponibles. Allí nos encuentra con mucha información. Información que usted puede tener siempre en la palma de su mano. Pero además puede opinar sobre cada uno de los temas y las noticias que subimos. Es muy fácil encontrarnos. Mire, arroba Canal Provincial Oca, nuestro Instagram. Canal Provincial, nuestro Facebook. Y arroba Provincial Oca, nuestro Twitter. Además de opinar en nuestras redes. Si usted tiene una línea directa. Mire, es el 11-7007-7777. Para eso, usted tiene que llamarnos y contarnos qué es lo que está pasando en su barrio. ¿Hay alguna problemática? ¿Hay algo que necesita una solución? Bueno, llámenos. Estamos para escuchar al vecino. Claro que sí. Usted sabe que muchísima gente utiliza el 11-7007-7777 para contarnos. O sea, problemáticas que hay en su barrio, en su edificio, en su distrito. Así que no lo dudes. Nos llama, nos dice qué es lo que sucede y nosotros nos ponemos en contacto para luego reflejarlo. Usted sabe, no tenemos la solución. Pero sí, visualizar. Es el primer gran paso. Y para eso estamos nosotros. Así que 11-7007-7777. Bueno, ahora sí. Ya estamos listos para comenzar con toda la información. Y se lo habíamos adelantado en los títulos. Tiene que ver con esta mega exposición de eventos y negocios. Con más de 550 stands que se lleva adelante en Escobar. Bueno, muchísima gente ya ha pasado. Muchísimas empresas están. Y lo más importante, tenemos el testimonio de la visita del ministro de Economía. Sergio Massa estuvo allí y hablamos con él. Me parece que un paso más de una suma de logros que Escobar viene teniendo, que transformaron a Escobar definitivamente. Que le dieron característica industrial, desarrollo urbanístico. Que le dieron además crecimiento desde lo comercial, que generó empleo. Escobar es la ciudad o una de las ciudades que más ha crecido en los últimos años en la Argentina. Creo que la capacidad de planificación, la visión estratégica, el buscar los recursos, el pensar, digamos, en el desarrollo, digamos, como parte de la tarea de todos los días de Ariel, le dio a Escobar un proceso de crecimiento que si uno mira para atrás no encuentra en otra etapa histórica del partido de Escobar. Bueno, es importante este anuncio también, si pudieron realizar hoy y a qué ocasión, ¿no? Sí, gracias a Dios pudimos contar cómo nuestros trabajadores no van a pagar en el aguinaldo hasta 880.000 pesos de impuesto a las ganancias. Nos da la oportunidad de contarle a todos los monotributistas, 5.200.000 monotributistas, que subimos 41% en la escala, con lo cual le bajamos el peso que tiene el impuesto, el monotributo, en su actividad de todos los días, a la hora de poder hacer frente a las obligaciones que impone la economía, pero también a la inflación como problema, como flagelo que tenemos que resolver. Y además, anunciamos un paquete de créditos que son 190.000 millones, que abarca a 1.240.000 monotributistas, que les da la posibilidad de acceder a capital de trabajo en un crédito a tasa subsidiada del 47% de dos años, porque estamos convencidos de que cuando la caída de exportaciones, como de alguna manera nos deja la soja como resultado de la sequía más grande de la historia, la tenés que compensar, la compensás solamente promoviendo inversión y manteniendo consumo, y eso es lo que estamos haciendo. Bueno, allí teníamos precisamente el testimonio de Sergio Massa, ministro de Economía en Escobar, y aprovecho para felicitar a nuestros colegas del canal local de allí, Escobar, por esta maravillosa, maravillosa cobertura. Pero nos quedamos un ratito más, le parece, allí en Escobar, en esta mega, mega exposición, porque allí estuvo el ministro del Interior, Guado de Pedro, y también nuestros colegas de Escobar, estuvieron con él. Vamos a escuchar lo que dijo. Argentina tiene grandes desafíos y aquí también está leyendo respuestas al cotidiano de Escobar, ¿no? Respuestas pequeñas, como muy bien decía, pero que son importantísimas. Una camioneta para la gestión de las personas con distintas discapacidades, y también no solo traigo, sino me llevo cosas, me llevo la gestión, me llevo ideas de un intendente que sabe sintonizar, sincronizar y articular muy bien el desafío que tiene la Argentina, que es generar trabajo, trabajo genuino a lo largo y a lo ancho. Pero hoy estuvimos con empresarios y con empresarias que siguen confiando, que siguen invirtiendo. Me contaron que el parque industrial, el famoso parque industrial ya está lleno, ¿no? Que crecieron el 300%, que hay industrias nuevas, que los empresarios y las empresarias siguen contratando argentinos y argentinas que necesitan vivir mejor, porque necesitan salir de una situación de asistencia, pasar a una situación de dignidad, de autoabastecimiento. Entonces, esa es la Argentina que se necesita hoy. Empleo, trabajo, salud, educación. Y en este municipio funciona bien. Es un municipio para ponerle el ojo. Funciona todo muy bien. Hay salud, hay educación, hay inversión, hay articulación público-privada. Y ese es el camino. Acordar, acordar los argentinos cuál es la matriz productiva para ponernos a trabajar. Nuevamente, felicitaciones a nuestros colegas de Escobar y allí compartíamos esta información. Bueno, ahora vamos a continuar. Dejamos a Escobar, venimos a San Miguel, también se lo adelantamos en los títulos. Tiene que ver con una mega estafa inmobiliaria. En este caso, la constructora Grupo 4, esta fue a 400 familias. Realmente soñaban con tener su casa propia y ese sueño se transformó en una pesadilla. Ahora, los copropietarios lo que están intentando hacer es tomar uno de los edificios de algo que se construyó de él para que no sea arrematado por otra causa. Vamos a escuchar a Alba, una de las damnificadas, que nos explicó lo siguiente. En el 2017 empezó esta pesadilla. Nosotros compramos un departamento acá en este edificio, en el edificio Emperador, la Ceras 966, lo cual tenía una entrega del año pasado, ¿no? Obviamente una entrega a tres años, o sea, eran cinco años el plan. A los tres años ya no entregaban la vivienda. Y pasando los dos años, seguíamos pagando las cuotas. Bueno, eso vimos en el 2018 que no iba para ningún lado, los emprendimientos no avanzaban, ninguno, porque él tenía 14 emprendimientos acá entre San Miguel y Bellavista. Y también en Polvorines tenía emprendimientos. Y bueno, entonces decidimos hacer un cese de pago para no seguir invirtiendo plata. Y bueno, al día de hoy, bueno, este edificio está en remate. Es el único de los edificios que está, digamos, bien con el tema de los papeles. Entonces, bueno, lo que estamos pidiendo es que no sea remate. Por eso es que estamos haciendo todas las pintadas y para que los vecinos de San Miguel, digamos, estén al tanto de lo que pasó. Y así también, digamos, tener el apoyo de la municipalidad, ¿no? Que nunca se presentó en este caso. Bueno, decime, ¿está latente la posibilidad de tomar el edificio para que no sea rematado, de alguna manera, impedirlo físicamente? La realidad es que sí, es una de las opciones. Hoy en día todavía no se llegó a eso, pero es una de las opciones. ¿Cuántas familias son las que están pasando por este triste momento? Mira, el edificio tiene posibilidad para estar como cuarenta y pico de familias, ¿no? De los cuales hay familias que vienen de la constructora, digamos, de la primera constructora, que es Arteco. Que Arteco le vendió a Fergoncia, a Grupo 4. Y bueno, de ahí estamos el resto de las familias. Decime, ¿cómo hacen ustedes ahora para seguir adelante? Porque eso representa una pérdida económica, pero también un golpe emocional muy fuerte. Sí, la realidad es que sí hay varias de las personas que compraron, de los copropietarios, que están con problemas de salud mental, digamos. Otros que tuvieron problemas, digamos, a nivel de salud, en sí, del cuerpo, ¿no? Y bueno, nada, tratando hoy en día de ponernos firmes, ¿no? Y pedir esto, que no sea remate. Porque vamos a quedar sin casa y la justicia no va a ser justicia para nosotros. Porque al final vamos a salir perdiendo. Hablando de justicia, ¿cómo está el caso? Bueno, el remate por ahora está parado, o sea, falta la fecha de remate. Pero esto está parado desde marzo. Así que bueno, al día de hoy no tenemos ningún tipo de noticia. ¿Está detenido el principal responsable? Sí, sí, está detenido. Hace dos semanas empezó lo que es, digamos, ir a declarar el juicio. Y el 12 de este mes, digamos, no dan, digamos, la sentencia. Pero bueno, hay que ver, digamos, si él no apela, si esto se hace más largo. Y bueno, nada, estamos esperando. Se me agradece por este testimonio. No, gracias a ustedes. Ya escuchábamos otro de los tantos testimonios. Sé que han pasado aquí por nuestra pantalla, que hemos ido, que hemos estado con estas casi 400 familias que han sido estafadas y ese sueño de tener su casa propia, su departamento, se transformó en una verdadera pesadilla. Vamos ahora a más información, si le parece, pero en formato breve y a continuación. Pilar, estafadores detenidos. Hay una banda que falsificaba DNI y tarjetas. El jefe fue detenido nunca antes de Pilar. Obtenían datos personales y confeccionaban documentos y tarjetas falsas para compra y venta de productos. También solicitaban créditos a nombre de esas personas. Hubo siete detenidos. Muy bien, vamos ahora a más información y vamos a tratar de que su corazón se abra. ¿Sabe por qué digo esto? Porque llega la colecta anual de Caritas. Precisamente el 10 y el 11 de junio se realiza en todo el país, pero especialmente en toda la diócese. Van a estar las urnas, donde usted puede ayudar al que más lo necesita. Además, también se celebra y coincide con la celebración de Corpus Christi. Por eso nosotros fuimos a hablar directamente con Monseñor Damián Nanini, obispo de la diócese de San Miguel, quien gentilmente charló con nosotros y nos explica un poquito más acerca de abrir el corazón. Bien, nos encontramos con Monseñor Damián Nanini. Precisamente llega un momento en el año donde nuestros corazones se deben abrir y es la colecta anual de Caritas, ¿verdad? ¿Se están preparando para ello? Sí, sí, siguiendo con la metáfora, lo hicimos el corazón y el bolsillo, las dos cosas. Pero sí, siempre por esta época en junio, todos los años tenemos esta colecta anual de Caritas, creo que todo el mundo sabe más o menos qué es lo que hace Caritas, bueno, que es la mano solidaria de la iglesia para todas las necesidades que se puedan asistir, ¿no? Para el más necesitado. Exactamente, entonces todos los años se hace esta colecta, se la difunde lo más que se puede y se invita a todos, a todos los hombres de buena voluntad, especialmente a los creyentes, pero a todos a que colaboren con Caritas, con esta institución, porque con todos los recaudados pues sostienen las diversas obras que realiza Caritas en todo el país, ¿no? Como saben, Caritas existe a nivel nacional como país, a nivel diosesano como dioses de San Miguel y también en cada parroquia o comunidad. Bueno, la colecta es así, un tercio queda para la Caritas parroquial, un tercio queda para Caritas diosesana y otro tercio va a Caritas nacional porque, bueno, hay distintos niveles de ayuda. Sin duda alguna. Y para aquellos que deciden abrir su corazón, ¿cómo va a ser la dinámica? ¿Dónde van a estar? Bueno, las urnas, por ejemplo. Sí, sí. Teóricamente cada parroquia, cada capilla, cada comunidad, digamos, el modo más directo son las colectas de este fin de semana en todas las misas de todas las comunidades de la diócesis se destina con esta proporción para la colecta de Caritas. Después, si uno quiere, a través de cuentas bancarias, todo eso está en la página web ahí de Caritas, se puede ayudar también, creo que Mercado Pago. Hay distintas formas de acceder a la colecta y ayudar. No solamente Caritas es una época en el año donde abrimos nuestros corazones, sino abrimos nuestra fe también, especialmente porque llega Corpus Christi. Claro, justamente este año coincide la solemnidad del cuerpo y sangre del Señor del Corpus Christi con la colecta de Caritas. Entonces, acá en la diócesis, bueno, cada parroquia hará su celebración del Corpus, pero es una de las oportunidades que se hace en la celebración diosesana. Nosotros la tenemos este sábado a las 16 horas en la Plaza Muñiz o Plaza de las Carretas. Ahí haremos la celebración de la Eucaristía y después vamos en procesión, cruzamos ahí la avenida y vamos al Colegio San José y ahí se hace un ratito de oración y bendición con el Santísimo. Y los que vayan ese día, bueno, la colecta de ese día va para Caritas también. Bueno, así escuchábamos a Monseñor que realmente nos contaba también que ya está en esta época de recorrer las parroquias, de seguir conociendo la diócesis. En cada lugar que va, en cada lugar que se encuentra, bueno, allí están esos corazones dispuestos a trabajar, sobre todo los voluntarios, acá hay mucho trabajo de los voluntarios que, bueno, una vez al año se proponen juntar eso que muchos necesitan. Y todo es totalmente transparente. Así que este 10 y 11, por favor, ponga su mano en el corazón primero, porque su corazón le va a decir luego que esa mano puede ir al bolsillo y colaborar con los que más le necesitan. Usted que tiene la suerte de tener un techo, comida en la heladera, que tiene ropa, bueno, piense que hay mucha gente que no lo tiene, no le es fácil. Y es allí donde entra la Iglesia Católica, Caritas, en esta colecta anual para ayudar. Y a veces no se llega tampoco. Entonces pongamos esa mano en el corazón. Y donde vea a los colaboradores con la urna, vamos, lo que sea, lo que sea. A veces cuando estamos en Pascua de Resurrección, hablamos de la limosna, pero en sentido figurado, de la ayuda espiritual, de escuchar al otro. Ahora se necesita de la limosna, pero material, para ayudar a chicos, a familias, a lugares carenciados. Y usted sabe que hay una transparencia total, total, total. Así que abra su corazón, lo que pueda, va a ayudar a quienes más lo necesitan en esta colecta anual de Caritas. Muy bien, le recordamos que todo lo que usted ve aquí en pantalla, si se perdió algo porque lo llamaron por teléfono, o fue a buscar por la heladera, o lo que sea, mire, lo encuentran en nuestro canal de YouTube. Es muy fácil, ¿eh? Abre YouTube, escribe Canal Provincial, y allí aparecen todos los noticieros, toda la información, todos los cortes de las noticias, y además toda la programación. Así que no tiene excusa, si se perdió algo, lo vuelve a vivir en YouTube, y lo comparte en las redes, ¿eh? Bueno, ahora vamos a hacer una pequeña pausa, pero atención que hoy es viernes, ¿eh? Hoy es viernes y tenemos aquí nuestro consultorio inmobiliario. Así que después de la pausa, venimos con ellos. Auto Líder San Miguel, usados y cero kilómetros, 19 años en la zona, brindando servicios para nuestros clientes en la compra y venta de vehículos garantizados. Créditos a tu alcance. Traenos tu vehículo y nosotros te lo vendemos. Auto Líder. Visitanos en la avenida Ricardo Baldín, 1774 San Miguel. Y buscanos en nuestras redes sociales como Auto Líder San Miguel. En Facebook e Instagram. Auto Líder San Miguel. Compra y venta de usados y cero kilómetros. Hotel La Joya. A solo 5 minutos del centro de San Miguel. Un castillo milenario con todo el confort. Nos ubicamos en Fraga, 3480. Contamos con cocheras privadas, habitaciones climatizadas, hidromasajes, canales de música y videos codificados. Servicio de bar las 24 horas. LCD hasta 70 pulgadas. Abierto los 365 días del año. Hotel La Joya. Fraga 3480 San Miguel. Somos productores de seguros. Trabajamos con compañías de seguros de primera línea. Amplia trayectoria en el mercado. Su consulta no molesta. Los esperamos en Luis María Campos 52, esquina Potosí, José C. Paz, MBS Seguros, productora y asesora de seguros. Argus Diagnóstico Médico. Contamos con un área exclusiva de la mujer para mayor comodidad durante la realización de sus estudios. Incorporamos nuevos mamógrafos digitales con tomosíntesis. Central Única de turnos 4014-8900. San Isidro, Chacabuco 222. San Miguel, Avenida Presidente Perón 1939. Olivos, Entre Ríos, 1351. Argus, líder en diagnóstico por imágenes. Nueva sede en Ingeniero Máswitz. Este invierno, cuidemos la salud también dentro de casa. El monóxido de carbono es altamente tóxico y difícil de reconocer porque no se ve, no se oye y no tiene olor. Siguiendo estos consejos, podemos prevenir las intoxicaciones. Mantene una ventana siempre abierta. Que un gasista matriculado revise todos los artefactos una vez por año. La llama de gas tiene que ser azul y mantenerse uniforme. Si es amarilla o anaranjada, el ambiente está contaminado. Si usas gas envasado, ya sea garrafa o cilindro, debes contar con ventilación en la parte inferior de la habitación donde se encuentra el quemador. No instales calefones ni estufas en baños o espacios cerrados. En las habitaciones, solo puede haber equipos de tiro balanceado. Si vos o alguien en tu casa presenta síntomas como debilidad, cansancio, sueño, dolor de cabeza, náuseas, vómitos, dolor de pecho y aceleración del pulso, llama inmediatamente al sistema de salud de tu localidad. Podés estar intoxicado. Para más información, entra en enargas.gov.ar Este invierno, cuidemos la salud también dentro de casa. Argentina Unida. Argentina Presidencia. Registrándote con tu número de cliente en la sucursal virtual de Telerred, podrás administrar tu cuenta, adquirir nuevos servicios y pagar tu factura con diferentes medios de pago. Registrándote con tu número de cliente en la sucursal virtual de Telerred, Registrándote con tu número de cliente en la sucursal virtual de Telerred, Registrándote con tu número de cliente en la sucursal virtual de Telerred, registrándote con tu número de cliente en la sucursal virtual de Telerred. Registrándote con tu número de cliente en la sucursal virtual de Telerred. Y llegó el viernes. ¿Y sabe por qué nos dimos cuenta? porque llegó el momento de compartir el consultorio inmobiliario. Claro que sí, este espacio que está dedicado a responder preguntas de la gente que tiene muchas dudas, muchas inquietudes y para eso ya están nuestros estudios Augusto Zunino. Bienvenido Augusto, ¿cómo estás? Hola José, buenas tardes, ¿cómo andás? Bien, la verdad que muy bien y en este espacio es el momento donde hay que responder las preguntas que la gente nos escribe porque hay muchas inquietudes como te decía recién y ya te voy a esbozar una de ellas, ¿te parece? Dale, dale. Bueno, nos preguntan precisamente, mirá que preguntas nos hacen, si el dólar aumenta, el valor de mi propiedad aumenta también, ¿qué le decimos? Bueno, con respecto a esa pregunta actualmente no se vende debido al pico del dólar, de los aumentos, ya que estamos en un mercado recesivo, entonces la gente piensa que por el aumento de su propiedad en dólares tiene un mayor valor en dólares. Pero la realidad es que es todo lo contrario, el valor de la propiedad por el aumento o los picos del dólar, su propiedad en dólares tiene un valor menor en dólares. Increíble, ¿no? Que situación económica que influye obviamente en todo esto del mercado inmobiliario. Bueno, hay otra pregunta, Augusto dice, necesito rescindir mi contrato de alquiler. ¿Cómo puedo hacerlo? ¿Qué le contestamos? Bueno, es muy importante saber que la nueva ley de alquileres lo que dice es lo siguiente, los primeros seis meses no pueden rescindir el contrato. Pasados los seis meses, con un previo a 90 días, pueden rescindir el contrato y no van a tener ninguna penalidad. Si no se logra de avisar 90 días de anticipación, lo que puede pasar es que de los seis meses al año del contrato se le cobra una penalidad de un mes y medio y pasado el año se le cobra una penalidad de un mes. Pero sí tienen la posibilidad de rescindir pasados los seis meses en cualquier momento del contrato. Muy bien, muy bien. Además, muy bien expresado para que la gente, no solamente quien hace la consulta, sino aquellos que estén tal vez en la misma situación, escuchan esta explicación y se sienten también de alguna forma contestados en sus dudas. Continuamos con otra pregunta. Hay una que nos dice lo siguiente, ¿conviene hacer una extensión en los contratos vigentes? Mi contrato vence a fin de mes, nos dice esta televidente. Siempre lo que es hablando de contratos de vivienda, la realidad es que no se puede realizar una extensión no menor de 24 meses, dos años, pero si no la ley de alquileres lo que dice es los contratos deben ser por tres años de contrato. No hay una prórroga por seis, por ocho meses, no. La nueva ley de alquileres lo que dice es, si ambas partes están de acuerdo, finaliza el primer contrato, se puede realizar un próximo contrato, si ambas partes están de acuerdo, de 24 meses, si no es por 36 meses, tres años. Muy bien, es importantísimo porque hay mucha gente que alquila, lamentablemente que no tiene su casa propia y de esa forma, bueno, también está con esas dudas. Bueno, a ver, para toda la gente que tenga más dudas y que quiera comunicarse contigo para que los ayudes, ¿a qué número lo puede hacer? Bueno, para cualquier otro tipo de consulta o interrogante que tengan, nos pueden comunicar con nosotros al 4451-72600, si no, cualquiera de nuestras redes. Muy bien, vamos ahora con más información y vamos a hablar de economía del hogar, ¿sabe? Porque, bueno, la gente quiere comer carne y allí está el problema. La carne vacuna superó los 2.000 pesos el kilo y ¿sabe qué? Lo más elegido ahora es la carne de cerdo. Bueno, no lo digo yo, lo dice un carnicero. Escuche lo que nos comentó. Bueno, venimos acá porque queremos saber cómo está el precio de la carne vacuna, por ejemplo. ¿Sufrió algún aumento últimamente? Sí, sí, la carne vive subiendo, pero bueno, dentro de todo nosotros no la cobramos tanto como se debería, digamos. Ponemos oferta como para que la gente pueda comprarla. Absorben, digamos, parte de ese aumento, ¿no? Sí, ni hablar, pero todo el tiempo, pero bueno, a veces es preferible absorber nosotros el aumento y tratar de vender un poco más, si no, la gente no consume. ¿El cliente lo valora, entonces? Sí, la verdad que sí, los clientes lo saben, lo reconocen, aparte es buena carne, todo fresco. Hablame de los precios, entonces, a ver, los cortes más comunes, ¿a cuántos estaban y a cuántos están ahora? Y mirá, tenemos varios, o sea, el precio nuestro no es el precio actual que vas a ver en otra carnecería. Como te digo, nosotros tratamos de bajar un poco el precio, pero vender, levantar el consumo, digamos. Imagínate, la paleta y el rosbib, que son los cortes que más se venden, lo tenemos a 1.700 pesos. ¿Buen precio? Es buen precio, carne buena, estamos hablando, ¿no? Hay, capaz, carne más barata, pero de otra calidad. ¿Milanesa? Milanesa tenemos 1.990, bola de lomo cuadrada, tenemos las milanesas de pollo, los 2 kilos, 2.300, tenemos la picada especial, 2 kilos, 2.500, los bifes de costilla, 2.600, 2 kilos, tenemos patitas, medallones, 2 kilos, 2.000 pesos. El cerdo lo tenemos a muy buen precio, 1.250, todos los cortes de cerdo. ¿El cerdo es una buena opción que está eligiendo la gente ahora? El cerdo se vende más que la carne, sí. Hoy se vende más que la carne. ¿Qué cortes llevan de cerdo? Y todo, porque nosotros compramos media red de cerdo, o sea que los mismos cortes de vaca lo tenés en cerdo, todos los cortes, cuadrada, bola, lomo, nalga, peseto, cuadril, todo, así que... ¿Con respecto a las achuras? Y las achuras, desde el día que salió en todos lados, la gente como que paró un poco de consumir, pero de a poco se va a levantar. ¿El pollo sigue siendo un caballito de batalla? Y el pollo siempre, siempre, siempre porque poner un corte de carne hoy está arriba de 2.000 pesos. ¿El kilo de pollo? Y nosotros tenemos la pata y muslo, los 3 kilos, 1.500 pesos. Así que lo que más se vende es el pollo. Muchísimas gracias por este testimonio, ¿eh? No, por favor, gracias a ustedes. Allí teníamos el testimonio, ¿eh? Detrás del mostrador. Así lo viven, así lo reflejan también, ¿eh? Por eso nosotros salimos a la calle a tener todo el panorama de la realidad que nos toca vivir. Hablando de realidad, ahora es momento de compartir más realidad, más noticias, pero lo hacemos en formato breve y a continuación. Luján, accidente vial. Seis heridos leves por un vuelco en la autopista 7. Iban en una Fiorino, cuyo conductor perdió el control cuando circulaban por el kilómetro 79 sentido a Luján. Entre los golpeados hay un bebé de 3 meses. Bomberos voluntarios concurrieron al lugar del siniestro con las unidades 7, 19 y 26. En el cuartel central indicaron que ninguno de los heridos corría riesgo su vida y que los golpes más severos los asimiló, lamentablemente, el bebé. Continuamos con la información, nos quedamos en San Miguel y vamos a hablar ahora del camino a las elecciones 2023. Presten muchísima atención porque vamos a hablar del precandidato a intendente de San Miguel por el espacio de Daniel Scioli y Victoria Toledo Zapaz, Alfredo Bruno. Él pertenece, el secretario general en realidad, de Sofeca, que es el sindicato de obreros, de frigoríficos y empleados de carne y actual precandidato, como le dije, a intendente por San Miguel. Compartimos esta información con ustedes. Estamos acá con Alfredo Bruno, secretario general de Sofeca y actual candidato a intendente de San Miguel. Sí, sí, nosotros en realidad ya hace como ocho meses estamos haciendo un trabajo de territorio. Vimos y sentimos la necesidad de que hoy en día los vecinos necesitan otra respuesta, necesitan otra cosa, necesitan algo que acelere los motores y los mecanismos, principalmente para darle lo esencial. La gente necesita trabajo, necesita dignidad, necesita un recibo de sueldo. Acompañado de eso está la salud, la educación y bueno, para eso estamos trabajando día a día y pensamos y estamos más que convencidos que tenemos dos compañeros muy valiosos, que es el compañero Daíl Scioli y la compañera Victoria Tolosa Paz. ¿Cuáles son los descontentos particulares de los vecinos de San Miguel? Bueno, acá no hay cloacas, está sobrepasado de edificios. El macrismo acá ha hecho un desastre. El aumento de los precios, la inflación es muy alta en los últimos años. ¿Cómo afecta eso tanto a los vecinos como a los trabajadores que representa su sindicato? Sí, correcto. Bueno, nosotros no hablamos de precio de la carne porque nosotros no manejamos carnes y no manejamos compañeros, manejamos gente, manejamos los empleados de la carne. Sí, casualmente con todos los aumentos que hubo, se perdieron muchas fuentes de trabajo. Bueno, una de las soluciones que había aportado este gobierno era la propuesta de los precios justos. ¿Esa medida beneficia a la gente? ¿Se la encuentra? ¿Cuál es el estado actual sobre todo en lo que es el sector carne? No existe. Yo te pongo a recorrer cualquier lado donde el precio guardado dice que el asado vale 1.068 pesos y en cualquier lado cualquier carnicería de barrio no vale menos de 2.000 pesos. Momento ahora de hacer una pequeña pausa. Regresamos en un ratito. No se vaya, tenemos mucha información. Ya venimos. ¿A quién estás criando en casa? Para prevenir el dengue, zika y chikungunya, evita que el mosquito Aedes aegypti se críe en tu casa y te pique. El mosquito que transmite el dengue, el zika y el chikungunya, se críe en recipientes que juntan agua dentro y fuera de la vivienda y o predios públicos. Da vuelta o tapa los objetos que puedan acumular agua o eliminalos si no los usas. Limpia y cepilla los recipientes con agua como bebederos, desagües, rejillas y canaletas. Para prevenir el dengue, zika y chikungunya, que el mosquito no se críe en tu casa. Ministerio de Salud, Argentina Presidencia. CIMA, venta de indumentaria deportiva. La oferta de ropa más variada y completa de la zona. Calzados, buzos, camperas, remeras y accesorios para todas las temporadas y terrenos. Encontrarnos en San Miguel, en nuestras dos sucursales, calle Sarmiento, 1374 y en calle Rodríguez Peña, 1209. Seguinos en Instagram, cima.indumentaria. Argus Diagnóstico Médico. Contamos con un área exclusiva de la mujer para mayor comodidad durante la realización de sus estudios. Incorporamos nuevos mamógrafos digitales con tomosíntesis. Central Única de turnos 4014-8900. San Isidro, Chacabuco 222. San Miguel, Avenida Presidente Perón 1939. Olivos, Entre Ríos 1351. Argus, líder en diagnóstico por imágenes. Nueva sede en Ingeniero Maswich. Telerred. 30 años. Conectados a voz. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bueno, nos acercamos y hablamos con Ezequiel y al parecer la respuesta es... La pregunta de hoy es si ya llegaron los precios justos barriales en tu caso. No, todavía no hemos reflejado esa nueva norma de precios justos, así que todavía estamos con los precios que nos mandan los mayoristas y de ahí, bueno, ponemos nuestra ganancia como siempre. Realmente, ¿cómo están esas listas? Digo, ¿llegan con aumento? Y las listas vienen, algunas cosas con aumento, nosotros tratamos de comprar siempre buscando el precio, o sea, si ya más o menos sabemos de memoria los precios y sabemos si es caro o barato y a cuánto lo podemos vender, entonces de ahí vamos buscando los precios. Esas listas que vienen con aumentos, o sea, ¿en qué porcentaje llegan? Y en realidad los aumentos siempre llegan, nos mandan así las listas nuevas, por ejemplo, y siempre es un 7, un 8 y la verdad es bastante, digamos. ¿Y en qué frecuencia? Digo, ¿mensual o semanal, quincenal? Y yo diría que mensual, o sea, vamos a decir mensual porque, pero en realidad a veces no llega a ser mensual. ¿Qué es lo que más aumentó últimamente? Y en realidad todo lo que fue aumentando, todo fue la yerba, por ejemplo, viste que lo que subió la yerba, por ejemplo. ¿Esto estaba y cuánto está? La estábamos vendiendo, por ejemplo, al público hacía 600, ponele, más o menos, ¿no? Y ahora hay yerbas de 900, o sea, casi, es más, más de casi... ¿De medio kilo estamos hablando? De medio kilo, de medio kilo, sí. Es algo tan esencial para la gente, ¿no? Claro, la yerba y el azúcar, por ejemplo. ¿Esto estaba y cuánto está? El azúcar estaba, no sé, 500 pesos, vamos a decir, y ahora está 700, por ejemplo, lo mismo. Se fue que la yerba y el azúcar se fueron los dos al mismo, más o menos, el mismo porcentaje de aumento. ¿Piensan hacerse un sanguichito, por ejemplo, digo, para pasar el día? ¿Los fiambres también aumentaron? Los fiambres hay un poquito, tratan de mantener, pero sí, a veces de a puchitos van subiendo, digamos. ¿Los lácteos? Los lácteos, sí, los lácteos van subiendo y a veces, por ejemplo, los lácteos que es un producto esencial, no lo podés poner al margen que siempre le ponen a todos los productores. Por ejemplo, la leche no la podés poner al precio que la tendrás que vender. Siempre le pones un precio menor para que la gente pueda consumir. ¿Cuánto estaba y cuánto está ahora? ¿Una primera marca? Sí, sí, la primera marca, digamos, una leche, primera marca, estamos hablando de 400 pesos, más o menos. ¿Alternativa? Y hay otras que son 100 pesos menos que, bueno, obviamente es leche, otra marca, pero se consume igual. Bueno, usted puede opinar, a ver cómo están los precios en su barrio también, y lo puede hacer escribiéndonos a través de nuestras redes sociales. Recuerde que usted forma parte también de la realidad y también de nuestro noticiero. Ahora es momento de compartir más información en formato breve y a continuación. Tarifa social de gas. ANSES comenzó a pagar la tarifa social de gas a 2.400.000 hogares. Es en el marco del programa Hogar y los pagos se realizan según la terminación del DNI. Impulsado por la Secretaría de Energía de Nación, Hogar está destinado a los hogares de menores ingresos que no acceden a la red de gas natural y subsidia el 80% del precio de la garrafa de 10 kilogramos. Mirá, hay un dicho que dice que los argentinos arreglamos todo con alambre. Bueno, dejemos ese dicho de lado y hay que capacitarse. Imagínense, si le pasa algo al motor de su auto o imagínense cómo una salida laboral ser auxiliar mecánico es una gran oportunidad. Bueno, de eso vamos a hablar a continuación porque el Centro de Formación Profesional 401 del Barrio Manuelita ofrece este curso. Bueno, hablamos con su profesor, escúchelo. Bien, profe, ¿dónde nos encontramos? En el Centro de Formación Profesional 401, Nuestra Señora Luján de San Miguel. ¿Cómo se llama este taller? Auxiliar mecánico. Nunca mejor dicho, ¿no? Es un taller donde, literalmente es un taller y se aprende esto que es un oficio, ¿no? Para tratar de implementar técnicas y reparar auto. Sí, sí, reconocer herramientas, medidas, los distintos sistemas que tiene, cómo funcionan, para que sea realmente un auxiliar de un mecánico. Están haciendo sus primeros trabajos, digamos, ¿no? No duda alguna, digo, capacitarse para un posible empleo, pero también para el conocimiento personal, ¿no? Y la aplicación a un automóvil propio. Totalmente, sí. Sí, hay muchos que están, justamente lo que estamos haciendo ahora, trabajando en automóviles de ellos mismos para ponerlo en condiciones. Obviamente que más allá de los respuestos, la mano de obra es cara, ¿no? Estábamos viendo que aquí se cuenta con todas las herramientas que un mecánico debe tener para aprender el oficio. Sí, 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 todas las herramientas de mano para controlar y además elevadores, en fin, hidráulicos, todo tipo de herramientas necesarias como para poder ejecutar los trabajos. Para comenzar este curso, ¿se necesita tener algún conocimiento previo o se puede arrancar de cero? No, 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 el curso se arranca de cero. Así que todos los billos que podamos tener lo dejamos de lado y arrancamos de cero. Como vemos está muy nutrido, ¿no? Muy concurrido este taller. Sí, 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 como decías vos, lo económico influye mucho, la gente quizás alcanza para comprar los repuestos, pero no para llevarlo a un mecánico. Así que bueno, esto le viene bárbaro. También es importante para asesorar, para el hecho de que no lo pasen por arriba, digo, ¿no? Porque a veces hay de todo. Sí, sin ninguna duda, hay vehículos que se han comprado sin tener conocimientos y bueno, vienen con un montón de detalles, ¿no es cierto? Tanto piezas que faltan, piezas gastadas, en fin. Este, claro, porque uno no tiene conocimiento. Bueno, ¿qué días y qué horarios están en este curso disponibles? Lunes, martes y viernes de 13 a 16.30. Vamos a cambiar ahora el eje de la información, porque la información pasa por dos escuelas, alumnos, docentes, que le dicen basta al bullying, que le dicen no al bullying. Una maravillosa propuesta de la Escuela Técnica Número 3 Japón y la Escuela Número 6, Juana Manso de San Miguel, que tuvieron la idea de salir a la calle con pancartas, visualizar la problemática, algo muy importante. Repartieron folletos en la Plaza de San Miguel y charlaron con la gente. Nosotros estuvimos ahí y hablamos con Gladysio Rana, la directora de la Escuela Técnica Número 3 Japón. Bien, nos encontramos en la Plaza de San Miguel, Gladys, con una propuesta muy interesante, muy importante y muy necesaria de visualizar en estos tiempos. Estamos con una propuesta, un proyecto que presenté al distrito, en conjunto con Juana Manso, Técnica 3 Japón y Juana Manso, a donde le decimos no a la violencia, no al bullying, no al ciberbullying y no al grooming. Es muy importante esto, digo, porque son cada vez más los casos que se van conociendo y cómo afecta esto, especialmente en la edad de los chicos, la edad escolar. Sí, los chicos a esta edad son muy crueles, también lo hacen los adultos, vemos los problemas que hay en las redes y esto se copia de los más grandes. Hay muchos chicos que sufren mucho por lo que hacen sus compañeros o por lo que les dicen sus compañeros, porque les hacen algún dibujo, les ponen humillaciones, algunas palabras que no corresponden. Y la verdad es que todos somos seres humanos, todos tenemos defectos, nadie es perfecto y esto es lo que hoy tenemos que dejar bien en claro. La sociedad tiene que concientizarse, no al bullying, no al grooming y sobre todo cuidado con el ciberbullying que está a la orden del día. ¿Qué dice la gente cuando se encuentra con esta propuesta? ¿Los chicos hablan, les entregan panfletos? Los chicos hablan, les entregan panfletos, les explican su trabajo, pero también es muy buen recibido por la comunidad. De hecho, no solamente los panfletos no los arrojan a las calles, sino que además nos están filmando por todos lados, porque es una propuesta enriquecedora. La sociedad nuestra tiene que aprender de estas cosas. Es una propuesta que nació en las aulas hoy en la calle. Exacto, se trabaja durante todo el primer cuatrimestre y el broche final, la frutilla del postre, es esta marcha de concientización. Muchísimas gracias y felicitaciones por lo que hacen. Gracias por estar. Bueno, así de esta manera hablábamos con una de las representantes y esto es lo que sucede en pleno centro de San Miguel, diciéndole no al bullying. ¡No al bullying! Y felicitaciones, no hay otra cosa más que decir que felicitaciones, porque es momento de hacer cosas como estas, de visualizar esa problemática y de hablarlo y mostrarlo, para que no haya nadie más que sufra, para que no haya más bullying y de esta manera, hecho por y para los chicos. Vamos ahora a más información, si le parece, y estamos en tiempo de abrir nuestros corazones, de colaborar. Y usted sabe que hay mucha gente, en este caso, que tiene un corazón muy grande, como en Cáritas de Nuestra Señora del Valle. Allí necesitan donaciones, porque solos no pueden, evidentemente. Y hay mucha gente que necesita abrigo, calzado, y allí se los ofrecen, pero a veces se termina. Entonces es ahí donde le pedimos que abran sus corazones para donar aquello que ya no usa, pero que esté en buen estado. Y nos acercamos precisamente allí, porque necesitan calzado, frazadas. Hablamos con Elda, ella es su coordinadora, y nos dice lo siguiente, miren. Vamos. Bien, Elda, ¿dónde estamos? Estamos en Cáritas, Nuestra Señora del Valle. Bueno, un lugar donde hay mucho amor, mucho afecto, muchas cosas para dar, pero también cosas que necesitan recibir. Sí, muchas cosas para dar, pero si no recibimos, no podemos dar. Y en este momento necesitamos mucho abrigo, muchas zapatillas para personas grandes, especialmente para la gente de la calle. ¿A hombres y mujeres? A hombres y mujeres y frazadas. Tenemos muy pocas frazadas y el primero que viene te pide una frazada. Duermen en la calle. Así que, pero la necesidad más grande que hay acá es calzada. Bueno, todos aquellos que pueden colaborar, que su corazón así se lo dicta, digo, ¿cómo tienen que hacer? ¿En qué horario? ¿Cuándo tienen que venir? ¿Y dónde? Nosotros estamos lunes y jueves de 14 a 17, 18, no tenemos horario. Y el primer martes de mes que se entrega la mercadería, estamos a la mañana de 8 a 10 y media, 11. Bien. ¿Ustedes fabrican calzado también? No. ¿Frazadas, digo? Frazadas hacemos el cochado. Cuando podemos comprar, ahora estamos por comprar un rollo de guata, pero es bastante, sale bastante. Es decir, es un gran esfuerzo que ponen ustedes, ¿no? Para tratar de cubrir esa necesidad que se encuentre y que se vive en la calle. Es un esfuerzo, cada alcolchado que sale se va. Pero se va, hay muchas cosas que vendemos porque compramos mercadería nosotros. Este mes fue terrible, la mercadería está carísima. Una pregunta, ¿cuánta gente es la que está siendo ayudada por ustedes? Y 60 familias más o menos, aparte los de la calle que son un montón. Tengo cuadernos de la gente en la calle. Nos preguntamos el nombre, sabemos lo que llevan, ¿viste? Bueno, hay que tener en cuenta algo, ¿no? Cuando la gente viene a donar, las cosas tienen que estar en condiciones, ¿verdad? Acá las cosas se seleccionan, lo que nos sirve a la basura. Y me duele decirlo, porque si damos, tendrían que ser bien, cosas buenas. No te digo nuevas, pero limpitas, en buenas condiciones. Porque vienen zapatillas todas abiertas, que vos no le podés dar un mimo de la calle. Te dicen, señora, esto no sirve. Pero aparte le hacen perder tiempo a los voluntarios, ¿no? Y bueno, nosotros estamos acostumbrados a seleccionar. Dime la dirección, por favor, para que la gente venga, colabore, abra su corazón y aquí deje en lo que usted es. Faría y Ascuena va al lado de la parroquia, al lado del colegio industrial. Recuerde, abrir su corazón, ¿eh? Eso es lo que nos caracteriza como seres humanos, ¿eh? Y allí, precisamente, es donde ustedes tienen la posibilidad de colaborar. Pero si lo hacen, tienen que hacer el corazón, perfecto. La mercadería, la ropa, lo que donen, tiene que estar en condiciones, ¿eh? Bueno, háganlo. Claro que sí, hay mucha gente que lo necesita. Hasta aquí llegamos con toda la información, ¿eh? Claro que sí, porque este maravilloso grupo de personas hemos concluido otra edición noticiosa. Y yo le digo gracias, pero también le digo que con las noticias nos encontramos prontito. Muchas gracias. Everybody knows my baby, but I think you know me best Everybody loves my baby, and I forget the rest Everybody knows Everybody knows Tietchan Everybody knows And I hear I go around person Everybody loves my baby, and I know better